Música Mareco, y en el momento de hacer radio, cuando uno está frente al micrófono, ¿Usted era de visualizar al oyente de alguna manera o no? Sí, sí, sí. El oyente se visualiza fácilmente. Si no se visualiza hay que imaginárselo. Además es tan cariñoso, tan puro, porque en la televisión uno hace un gesto, una cosa así, más o menos arregla la situación, que se lo hace así o mirá. En la radio, ¿qué va a hacer? Tiene que buscar la manera. En la radio es mucho más difícil la cosa. Hay que buscar la manera de despertar en el otro, la admiración, el sentimiento, la tristeza, la profecía. O sea, es diferente, la radio tiene una riqueza, pero una riqueza única. No sé más cómo me acordé de un tipo cuando habían aparecido las primeras radios portátiles, y allá en mi pueblo estaba con su tractor, ¿qué tractor? Con su arado, estaba arando el campo, con otro compañero más al lado, su sobrino. Y de pronto era a mediodía, tenían que volverse a hacer un poco de siesta, estaban a las 5 de la mañana. Y dice, apagá la radio, así descansa un poco esta gente. Apagá la radio, así descansa un poco esta gente. Ahora, ¿a usted le gustaba trabajar con público en la radio? Con público, sí, sí. ¿Eso modifica mucho al que está haciendo aire en ese momento? No, 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 no. Yo tenía que ser personaje, esto lo hacía, lo hacía, pero también haciendo caritas para el presente. Yo le decía, bueno, entonces, ¿cómo le va? Bueno, usted está muy bien, yo le encantaba de saludarlo. Bueno, pero usted no me dijo nada, le miraba las caras, se sonreían los que estaban allí. De modo que salía al aire un viejo hablando con una nena, con una nena chiquita, jovencita. Pero además veía yo las caras que se sonreían o se reían los que estaban allí, y me hacía bien a mí. Era un baño de buen agua. ¡Oh, qué frase, baño de buen agua! Tomá, pa' vos. Era muy importante eso, el estímulo de los presentes allí. Porque lo más sensato sería pensar que cuando uno va a hacer voces, no hubiera público. Así las voces quedaban reservadas para el que lo percibía a través del receptáculo, a través de la radio, del aparato de radio. No, a mí me encantaba. Me encantaba porque siempre me crié prácticamente, empecé en Radio Carver de Montevideo con público. Con público, pero con traje y corbata y con... vestidas muy bien las señoras, ¿no? Mario Moreno Cantinflas, así como si fuera, ¿verdad? Dentro de los modestos de las circunstancias. Estábamos ahí con Mario Moreno Cantinflas, que amigo mío de toda una vida. Ay, Juan Carlitos, que no te sientas. Cada vez que te veo, siento como si fuera una profunda autonomía cristiano-mexicana que tengo en el pecho. Ay, ¿cómo se dice pecho? Sí, 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 sí. Ay, Juan Carlitos, que no te sientas.